Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, que en el día de hoy se dedica a un tópico de mucha actualidad e importancia, el tema de la ética ecológica, debido a los problemas medioambientales que nos afectan y que son objeto de reflexión. Para ello tenemos al doctor Julio Minaya, quien es coordinador de la Comisión de Filosofía y Epistemología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y fue director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Julio, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Doctor Leonardo, por invitarme a compartir estas ideas en este programa. Bueno, pues vamos a hablar de qué es la ética ecológica, un tema que te ha interesado a ti en los últimos años y que tiene una gran relevancia dentro de la filosofía y más allá de la filosofía debido a la preocupación que hay por el problema del medioambiente. Comencemos entonces, digamos, esclareciendo el término, ¿qué sería la ética ecológica? Sí, desde 1997, ya hace un tiempecito, si vengo trabajando, escribí mi primer trabajito sobre ética ecológica, que lo titulé ciertamente Ética Ecológica, Tareas y Desafíos. El término, la expresión ética ecológica, ahí convergen dos conceptos, ¿verdad? ética y ecología, quiere decir que en esa expresión participan, dialogan dos tipos de saberes, uno científico y otro filosófico. Y entonces, de lo que se trata sería de ir creando en el ser humano conciencia, ¿verdad? Conciencia de valores, como por ejemplo la responsabilidad que tenemos, el respeto que le debemos y el cuidado a la naturaleza. La ética ecológica entonces tiene por misión precisamente sensibilizar, no solamente concientizar, porque muchas veces uno se pregunta si basta con conocer, si basta con estudiar. Parece que en lo que tiene que ver con la ética ecológica, ambas cosas son muy importantes. El tema del conocimiento, ¿verdad? El tema del estudio, pero también el tema de ayudar a crear actitudes, ¿no? Y aptitudes. ¿Para qué? Para sensibilizar al ser humano en relación a todos los desafíos que tenemos por delante. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cambio climático, acabamos de escuchar al secretario de la ONU decir que los océanos ya como que nos están pasando factura, ¿no? Y entonces lo que quiere decir es que real y efectivamente estamos en una situación y en un momento, ¿verdad? En una época en que los seres humanos vamos a tener ya de una manera decisiva y urgente de ir adoptando modelos de vida, estilos de vida diferentes, prácticas, una nueva visión, si se quiere, de la naturaleza, ¿verdad? Porque de antaño la naturaleza como que uno la veía allá y uno estaba acá de este lado y entonces como que no había esa comunicación. La naturaleza entonces era vista como algo disociado del ser humano. O algo de lo que podíamos disponer para nuestro beneficio. Teníamos una relación instrumental, era como un bien que podíamos explotar y que era ilimitado, que nunca se agotaría, ¿no? Sí. Eso también es muy frecuente, esa visión. Sí, ciertamente. Precisamente en el 1972 en Noruega hay entonces una conferencia donde se plantea que los seres humanos ya debemos ir tomando, qué sé yo, una cierta distancia y una cierta visión nueva. ¿Por qué? Porque ya los crecimientos, al crecimiento económico había que ponerle límite y precisamente se llama así, ¿no? Los límites del crecimiento. Desde 1972 ya se comienza a trabajar ese aspecto. Es decir, no podemos, como planteabas ahorita, ver la naturaleza como una cantera donde están todos los bienes, donde están todos los recursos inagotables que serán eternos, ¿verdad? Y entonces podemos saciar todo nuestro bienestar y toda nuestra práctica de consumismo buscando allí porque siempre habrá. Ya sabemos que no es así. O sea, a diario nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, el que iba hace un tiempo, por ejemplo, a una playa cercana como Boca Chica o Bandolio o Anahayo, pues allí pedía pescado diferente. Le decían, bueno, quiere loro, quiere dorado, quiere mero, quiere chillo. Pues ahora las clases de pescado ya están muy, muy, muy limitadas. Es decir, que tú no puedes decir, déme un mero, porque ya no hay. Si tú dices un dorado, es probable que haya, no siempre. Un carite, bueno, es decir, por poner un caso, ¿verdad? Ese, en ese, en el pescado. Pero es así todo, ciertamente. Es decir, que nosotros ya vamos a tener que ir tomando en serio esto porque esto no es juego de niños, ¿verdad? La cuestión de los límites del crecimiento es un tema controversial porque pareciera que le estamos colocando una retranca a lo que es el desarrollo económico y no podemos detener el desarrollo económico, ¿no? Es irreversible. Entonces, aquí viene un problema. ¿Cómo conciliar esa vocación inevitable de seguir desarrollando modelos productivos con la cuestión de que estamos también dañando, afectando negativamente el entorno que hace posible que nos desarrollemos económicamente? Sí, ciertamente. Ahí entonces hay que ir adoptando, si se quiere, el principio de precaución. Hay que ir tomando medidas que prevengan el gran mal que se avecina porque ciertamente en una sociedad donde el lucro es el afán o el objetivo fundamental, una sociedad de ese tipo donde lo que buscamos es beneficios, ventajas, dividendos, entonces ahí ciertamente lo que plantea la ética ecológica, ahí no va a fructificar. Y si fructifica será muy parcialmente, de una manera muy reducida, de tal forma que no va a impactar socialmente como se quisiera y como merecería, ¿verdad?, el trato hacia la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que limitarnos, autolimitarnos, y sobre todo, por ejemplo, yo pienso que nosotros los seres humanos que vivimos en esta época, tenemos hábitos de consumo muy caprichosos, y entonces en ese sentido nosotros vamos a tener que ir de alguna manera recortando y cortando caprichos, porque muchas veces son necesidades completamente ficticias, onerosas, no necesidades primarias, por ejemplo, de supervivencia, por ejemplo, el plástico, cómo se utiliza, cómo, por ejemplo, muchas industrias, muchas fábricas, pues producen objetos, por ejemplo, ahora están en muchas ciudades, muy de moda, las flores artificiales, y entonces tú ves, o uno entra a un restaurante, o hay un edificio, y uno ve, de verde, lejos, uno dice, ¡ay, mira, mira, qué bien, mira, qué interesante esto, ¿no?, este diseño, esta nueva forma de adornar los edificios con plantas, con enredaderas, pero cuando tú te acercas, entonces lo que encuentras es un plástico, y entonces en qué estamos, y efectivamente eso no es solución, ¿no? Sí, a propósito de eso de los hábitos, en República Dominicana ya hay instituciones estatales que están estableciendo, en vez de poner la neverita con los vasos plásticos, pues inclusive les regalan termos a los empleados, para que ellos lo empleen para tomar agua, y a ciertas horas ellos van a su casa, vuelven al otro día, llenan su termo con el agua que hay en la oficina, pero no están usando vasos plásticos, o sea, se va eliminando el uso de vasos plásticos, que es algo que contamina bastante, ¿no? Bueno, iniciativas como esa, por ejemplo, son significativas. En esto hay una expresión muy socorrida, que es que los pequeños detalles hacen la diferencia. A veces uno piensa, ante la gran industria, ante el comercio sin límite, ante el consumo que tenemos, ¿qué uno puede hacer como persona, no? O sea, como que lo que uno haga, eso como tiene tan poca significación, sin embargo, cuando uno adquiere cierta conciencia en cuanto a estos temas que estamos hablando, uno va adquiriendo hábitos y va marcando la diferencia en algunas conductas, por ejemplo, que tú mencionas esto del vaso, ¿no? Pero pudiéramos poner muchísimo... Ese solo es un ejemplo, para señalar que grandes transformaciones comienzan con pequeñas decisiones y pequeñas acciones muchas veces, ¿no? Exactamente, y que pueden comenzar por un individuo, y ser individuales a acciones, pero si se van entonces emulando esas acciones por otras personas, cuando viene a ver son cientos, a veces pueden ser miles, y cuando viene a ver hay decenas de miles de personas, y hasta puede llegar eso a tener centenares de miles o millones de personas, de manera que ciertamente hay que ir adoptando nuevas actitudes y atreverse, por ejemplo, yo pienso que los seres humanos que vivimos en este tiempo tenemos que sembrar árboles. Vamos a hacer una pausa, porque nos están haciendo la señal, y en breve retomamos ese tópico, ¿no? Muy bien. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de la ética ecológica con el doctor Julio Minaya. Julio, en el segmento anterior hablábamos de pequeños hábitos que podemos ir incorporando a nuestras vidas para provocar esas transformaciones que ayuden a cambiar nuestra relación con el medio ambiente. Hablábamos de la cuestión de la reducción del uso de los plásticos, y entonces al final del segmento anterior te quedaste hablando de la cuestión de los árboles, ¿no? De sembrar árboles, ¿no? Entonces vamos a retomar esa idea. Sí, he venido pensando que los seres humanos que viven en esta época tenemos que tomar ya muy en serio el tema de la reforestación, el tema de la siembra de árboles, porque una conclusión a la que he llegado yo es que las plantas son las hijas más íntimas de la tierra. Son los seres vivos que están más pegados de la tierra, inclusive prendidos y sustentados en ella, y están fijas, las plantas están fijas ahí en la tierra. Entonces, si uno se pone a pensar el mismo proceso de la fotosíntesis, yo digo que el primer fruto, el primer fruto de una planta es la hoja, es la sombra. Es la sombra, ¿por qué? Porque si hay sombra es porque hay hoja allá, ¿no? Y las hojas son fábricas de oxígeno, ¿no? Uno ve, por ejemplo, muchos hábitos de personas que tienen, inclusive en su azotea, ¿verdad? Y con la pandemia, con la pandemia eso pasó a ser como algo ya reiterativo, una conducta. Se me recuerda a mi madre, que era muy aficionada a tener plantas en la azotea. Sí, sí. Pues ahora los balcones se aprovechan, las terrazas. Bueno, es decir, la gente, yo he llegado hasta a pensar que hay personas que tienen plantas como mascotas. Sí, porque hay una especie como de mascotización de las plantas, porque yo conozco personas que hablan con las plantas, que les ponen la mano, y decir que hay una relación tan estrecha entre, y hay terapias medicinales también con las plantas, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar ciertamente y profundiza en esto, las plantas son responsables en gran medida de la vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la fauna, la humana y la no humana, es consumidora. Es decir, nosotros los seres animales somos consumidores, pero las plantas son productoras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las plantas, desde ese punto de vista, ellas producen sus alimentos y tienen una especie de autonomía. Si uno lo observa, una especie de autonomía. Mientras que nosotros, los animales, humanos y no humanos, tenemos una especie de dependencia de las plantas. Luego uno se comienza inclusive a filosofar un poco, ¿no? ¿Quién tiene más independencia, más autonomía? Entonces, las plantas producen alimentos para ellas y también para los demás seres vivos. Y en ese sentido, a mí me parece que nosotros debemos tener ya una especie como de veneración hasta hacia las plantas, favorecerlas, sembrarlas, podarlas y aumentar, es decir, reforestar, reforestar, porque no es oxígeno solamente. Y el agua también, depende en gran medida de las plantas. Ahora, desde el punto de vista de una ética ecológica, la relación con la naturaleza no solo implica un cuidado por el hecho de eso que tú has señalado, del beneficio que nos proporcionan, sino que en sí mismas deberíamos verlas como seres que requieren de un respeto. De la misma manera que nosotros entendemos que los seres humanos merecen un respeto, independientemente de cualquier relación que podamos tener con ellos, o los animales hoy también, porque también ha emergido una sensibilidad hacia los animales, hacia su cuidado, ¿no? Pues también pasa esto con las plantas y con todo el interno de la naturaleza, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque la idea es que ese antropocentrismo o esa visión antropocéntrica que nosotros hemos venido anidando en Occidente, de alguna manera, tiene que ser impugnada, tiene que ser vencida. ¿Por qué? Porque las plantas que son dadoras de vida y los seres animales, los animales también, debiéramos decir que tienen derechos a ser, y nosotros tenemos que dejarlo ser. Entonces el cuidado no es simplemente porque nos benefician a nosotros, sino porque ellos también, los animales, y desde Peter Singer, ¿verdad?, que ha venido abogando desde Australia por el derecho de los animales, el no maltrato de los animales, entonces nosotros tenemos que favorecer la vida en toda su expresión, en toda su expresión, ¿no?, ciertamente, cuidarla. Ok, ya que has mencionado a Peter Singer, me gustaría que tú, pues, nos hablaras brevemente de un autor, o alguno de los autores que tratan el tópico de la ética ecológica, ¿no?, y que postulan. Bien, me tomo la libertad de referir a dos de ellos, pero uno más rápidamente, porque fíjate, en 1948, un estadounidense, que era un ingeniero forestal, escribió un pequeño ensayo dentro de un libro más amplio, un pequeño ensayo que él tituló Ética de la Tierra, y se llama Aldo Leopold, Leopoldo, ¿verdad?, Entonces, Aldo Leopold plantea ahí, por vez primera, que los seres humanos tenemos que ir viendo ya la naturaleza y a los demás seres vivos como parte de una comunidad, y nosotros, los seres humanos, somos como una parte más de esa comunidad, no, ni siquiera una comunidad excepcional y especial, sino una dentro de ellas, y que, con la diferencia que nosotros tenemos entonces de inteligencia, y debemos entonces ejercer una cierta tutela sobre todos los demás seres vivos. Pero él dejó ya inaugurado tempranamente, o planteado tempranamente, la siguiente cuestión, ¿cuál? Que no simplemente la ciencia basta para tratar el tema y resolver el problema del medio ambiente. Es decir, la ciencia, evidentemente, es un, bueno, pues, presta un valioso servicio, por la ecología, la biología, la botánica, la zoología, etcétera, etcétera. Pero él dejó sentado la importancia de la filosofía, porque estos temas del respeto a la naturaleza, a la tierra, conservar el medio ambiente sano, requiere de valores, requiere de cambio de visión. Y entonces él decía que el filósofo ahí tiene que participar, tiene que participar. Es entonces el primero de todos sus autores que comienza a llamar la atención de lo que está pasando ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero luego hay un alemán de origen judío llamado Hans Jonas, y Hans Jonas tiene un libro que se llama El principio de responsabilidad. Quizá ese título, así por así, ponga a uno a pensar de que, bueno, este hombre me va a hablar de moral y ya me ha hablado de eso mucho, pero de la responsabilidad que él habla está bien aclarada en el subtítulo, porque el subtítulo es Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Y además, la imagen del libro también dice mucho, porque el globo terráqueo está en la mano de una persona, y con lo que quiere indicar de alguna manera, ¿verdad? Que depende de nosotros. De nosotros, exactamente. Es que somos responsables de conservar eso, el globo terráqueo. Entonces, ese autor, Hans Jonas, habla por vez primera de derechos de la naturaleza. Ajá. Que es algo que cada vez más se va a establecer. En nuestro país resultaría chocante, porque todavía nosotros estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Inclusive hasta hay sectores que los ponen en cuestionamiento, pero realmente ya ni siquiera ya estamos hablando de derechos humanos, el resto del mundo está en otra fase. Sí. Se está hablando de derechos de la naturaleza, de los océanos. Sí, de los derechos de los océanos, de los mares, de los bosques, ciertamente. Por ejemplo, en Bolivia y Ecuador, y eso habla bien de nosotros, en América Latina, las constituciones de ambos países ya tienen la figura de derechos de la naturaleza y de dignidad de la naturaleza y jueces para proteger esos derechos, tribunales, etcétera, etcétera, lo que indica que vamos bien por lo menos en América Latina, en Sudamérica, porque hay una influencia muy grande en esos dos países de los pueblos originarios. Claro, que tenían una cosmovisión fundamental sobre el lugar de la naturaleza, de nuestra relación con ellos. Exactamente, sí, claro, de eso se trata. Bueno, vamos a hacer una pausa y quiero que retomemos la cuestión de los derechos de la naturaleza según Hans Jonas. Muy bien. Continuamos en su espacio de Ética TV conversando con el doctor Julio Minaya sobre la ética ecológica. Julio, en el segmento anterior hablábamos de la ética de Hans Jonas y sobre la cuestión de los derechos de la naturaleza. Sí, sí, ciertamente, los derechos de la naturaleza. Algo que como muy bien apuntaba tú es algo como polémico, controversial y que rompe esquema porque siempre hablábamos de la dignidad del ser humano, dignidad humana, pero ahora entonces tenemos los seres humanos que comenzar a hablar de la dignidad de la naturaleza, de los derechos de los animales, de los derechos de las plantas, de la biodiversidad, de los bosques, etcétera, etcétera. Porque la cuestión de la dignidad no está relacionada con la racionalidad o la capacidad de pensarse, no con el hecho de que eres un ser vivo. Eres un ser vivo y entonces tienes unos valores, tienes derecho a existir de alguna manera, ¿no? Y entonces de eso se trata. Este autor, Hans Jonas, introduce también otra categoría y sí es el derecho de las generaciones futuras. Ajá. El derecho de las generaciones futuras porque él plantea que nosotros debemos reservarle a las generaciones venideras un planeta con posibilidades de vida donde ellos puedan, nuestro descendiente, disfrutar de lo que nosotros venimos disfrutando todavía. entonces en ese sentido él plantea el principio de precaución y argumenta que aunque ellos no existen porque alguien le planteaba pero ¿quién le dijo a usted que tenemos que sacrificarnos por los que todavía no viven? Ajá. ¿Quién nos dice a nosotros que realmente van a vivir? Entonces dice no hay que suponerlo. Ajá. Hay que suponerlo que van a vivir entonces nosotros tendríamos que limitarnos, limitar los hábitos de consumo, esa voracidad que tenemos el despilfarro que hacemos de... O sea, hay también una responsabilidad de nosotros con respecto a las generaciones futuras, o sea, garantizarles un futuro. Exactamente, es una responsabilidad entonces que deberíamos asumir nosotros. Ajá. Como dice él, ellos vivirán mañana porque él le da por supuesto que van a vivir, ajá. pero ellos todavía no existen para levantar la mano en los congresos y en los parlamentos. Luego, los diputados, los senadores y nosotros debemos ser los voceros de ellos que no existen todavía de esas generaciones para que puedan entonces heredar un planeta habitable, ¿verdad? Con la biodiversidad y que puedan entonces disfrutar no solamente de los alimentos sino también del paisaje, de la estética que nos brinda la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Ok, bueno, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que en el breve tiempo que nos queda hablaras de los grandes desafíos, ahí está la cuestión del cambio climático, ¿no? Así, sí. Bueno, creo que tú decía al inicio lo siguiente, es decir, que el cambio climático es uno de los grandes problemas, que lo tenemos en cualquier momento de día y de noche, estamos padeciendo ya la consecuencia del calentamiento global. Sí. calentamiento global, hay una especie de diferencia que se puede hacer porque el calentamiento global es como esas altas temperaturas que están en la superficie de la tierra, pero el cambio climático va más allá, porque el cambio climático implica esto, calentamiento también, pero también habla ya de lo que son los efectos de los gases de efecto invernadero, ¿no? Fundamentalmente por el carbón que usamos, por el petróleo y por el gas, ¿verdad? Nosotros los seres humanos estamos emitiendo, emitiendo en cantidades muy altas emisiones de esos gases de efecto invernadero, y se dice que hay un efecto invernadero que es natural y que es necesario porque la tierra necesita, en la atmósfera necesitamos cierto calor, porque lo que pasa es que ese calor nosotros lo estamos disparando en intensidad, ¿por qué? Bueno, porque nuestros edificios, por ejemplo, cualquier edificio de una torre de esas puede tener fácilmente 400 aires acondicionados, entonces, mantener todos esos aparatos de aire, la conectividad, lo que supone, ¿verdad? Todos los dispositivos eléctricos que tenemos, los electrodométricos, etcétera, etcétera, todo eso va disparando cada día más el calentamiento global. El consumo de gasolina en los vehículos. Perfecto, entonces, todo esto está ocasionando fuegos en diferentes, en Europa, en Estados Unidos, en lugares, en verano sobre todo, en Europa murieron el año pasado 47 mil personas, es una cantidad muy elevada, que solamente por el calentamiento global mueran 47 mil personas en Europa, en Estados Unidos son miles también, pero ya eso va diciendo por dónde van las cosas, por eso era que el secretario de la ONU decía que los océanos nos están pasando facturas, y así los ríos también, porque cuando quitamos de un río el lecho, ¿verdad? todo ese material para construir en las granceras, entonces le quitamos la cama al río, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a secar, ¿no? Entonces todo eso colabora con el calentamiento global, y a mí me parece que los seres humanos entonces en esta época tenemos que tomar muy en serio estas actitudes que debemos ir tomando, nosotros por ejemplo tenemos una cantidad de plásticos en las calles y uno lo ve de una manera sin ningún criterio, y eso que por ejemplo nosotros tenemos en el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales un viceministerio que se llama Cambio Climático y Sostenibilidad, yo pienso que desde el Ministerio y desde por ejemplo nosotros dos pertenecemos a la Academia de Ciencia, nosotros dos hemos sido profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estas instituciones nuestras deben ir pensando seriamente en estos problemas y como nosotros podemos hacer que la ciudadanía participe porque no es de arriba abajo y diciendo cosas la ciudadanía tiene que empoderarse con estos temas de lo contrario no vamos a poder lograr ninguna meta de esas que se plantean correcto bueno Julio se nos ha acabado el tiempo muchas gracias por ser partícipe de este conversatorio tan importante para lo que es la sostenibilidad de nuestro proyecto de vida y a ustedes gracias hasta la próxima chau